En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web. Estamos aquí abiertos para ustedes, tenemos 30 cupos disponibles para aprender a desarrollar aplicaciones web. Tenemos una problemática muy grande aquí en Valledupar, que es el desempleo juvenil. Estamos en el segundo lugar en Valledupar. Y realmente es una problemática bastante importante en nuestra sociedad. Entonces, esto es una oportunidad que estamos abriendo para todos esos jóvenes que quieren aprender a hacer cosas impresionantes, que quieran salir al mundo a trabajar, a ganar. Realmente este es uno de los perfiles que mejor gana en la industria. Y básicamente ahorita tenemos un curso especializado para esas personas que quieran aprender a hacer aplicativos. Tenemos solamente 30 cupos en la sede física al lado de Megamall para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues, básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Pues, básicamente se pueden acercar acá al ladito de Megamall o nos pueden escribir al 305-306-0138. Y allí le damos todas las indicaciones de qué es lo que necesitan. Pero, pues, básicamente lo único que necesitan es tener las ganas. Chicos, personas desde 13 años pueden comenzar el curso sin ningún problema. Pues, la idea es que tengan algo de conocimiento en cosas ofimáticas como Word, Excel, manejar el navegador. Pues, básicamente es eso. Es tener como eso, por lo menos que lo sepan hacer. El curso se tarda cuatro meses. En tres meses tenemos destinado que una persona pueda aprender a hacer un full stack, que así se llama en el entorno. Y al final del curso va a hacer unas prácticas en alguna de nuestras empresas aliadas, de manera que puedan allí poner todo el conocimiento que hicieron aquí en la academia. La idea es que salgan completamente preparados para trabajar. Pueden llamarnos o escribirnos al 305-306-0138. Y aquí seguramente, pues, les vamos a dar todas las indicaciones para que comiencen a cambiar su futuro y, como decimos nosotros, a hackear su futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que, pues, no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente, nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces, creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invitamos aquí al ladito de Megamol. Los esperamos. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool. ¡Gracias por ver el video!